Hola amiguitos y amiguitas, les quería mostrar una criatura. Miren, esa criatura, miren cómo se mueve. Acercala un poquito más. Mirá la colita. Sí, nunca se acerquen porque no sabemos si pica este tipo de gusano. Acercala un poquito más la cámara. Bueno. Está enfocando la planta, Mati. Ahí se giró, ve. ¿Vieron? Es re misterioso. Tienen que ir a su mamá o a su papá porque no sabemos si es malo. No sabemos si es una larva. No, nadie sabe. ¿Cómo se vio? ¿Puedo ir a su papá? Miren. ¿Vieron? Eso... Es gris y verde. Largo. Es un tipo de gusano ¿Se ven? Bueno, suscríbanse en mi canal Y presionan el botón de la campanita, ¿sí? ¡Chau! ¡Besitos!